Bueno, aquí tenemos el cubo con el cual vamos a trabajar. Como podemos ver, este es el cubo con el cual vamos a trabajar. Entonces, lo primero que queremos es mover cada una de las partes del cubo de cualquier manera para que las piezas caigan en diferente orden y las caras se muevan completamente. Nuevamente, movemos cada una de las piezas en el orden deseado para poder luego trabajar con esto. Una vez teniendo las cuatro caras distintas, lo que hacemos es proceder a armar. Entonces, para armar, tomamos en cuenta una de las caras del cubo. Puede ser cualquiera. En nuestro caso, tomaremos esta de aquí. Justamente la que tengo acá. Entonces, tomamos en cuenta esta de aquí y lo que vamos a hacer es formar T en cada uno de los lados del cubo para formar lo que sería una cruz en cada lado lateral del cubo, ya sea en la parte inferior y en la parte superior, quedándonos en las esquinas para proceder a trabajar y completar el cubo. Bueno, aquí tenemos como el proceso de la construcción del cubo, entonces, lo que hacemos ahorita es, como pueden ver, tenemos todos los lados. ¿Qué? ¿Cómo podemos ver el esposo, bien? Hay un poco de las caras de las caras deformadas. Se inhumane, se inhumane, hay un gran abdominal. Y de acuerdo a lo que tenemos, sería el panelista. Entonces, lo que hacemos es, ahora tenemos este lado, este para acá, ahora lo que hacemos es, vemos el lado que necesitemos, este de aquí, y subimos, ahí, subimos, este de aquí, y bajamos este de acá, ahora, este pasamos hacia, hacia acá, y, este vamos a subir, este lo utilizamos, este lo bajamos, y, este lo bajamos, este lo bajamos, en este lado de acá, en este lado de acá, en este lado de acá, y, los tenemos que hacer, este lo bajamos, y en este lado de acá, vamos a bajar, Vamos a subir, vamos a bajar, regresamos a la izquierda. Aquí tenemos, las, tenemos ya formadas, casi las caras, lo que nos falta es tratar de esto de aquí, acá, esto de aquí, acá, y, y, este lado azul de aquí, andale, eh, este lado azul, andale a la parte de, como así, acá, ja, esto está la parte de acá, y acá tenemos que hacer de acá, entonces, para eso, am, eh, ya hacemos este, y ya tenemos este lado, tenemos, este, tenemos este, esto de aquí, esto, este de acá, ya tenemos de acá, entonces, ahora lo que hacemos es, para el mejor este de acá, No, 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 no. Gracias por ver el video